El sector transporte como rubro debe generar el ejemplo ante los diferentes sectores que cuando nos unimos con voluntad, con la gracia de Dios sobre todo, podemos desarrollar este país y podemos demostrar que los hondureños somos capaces de muchísimas cosas. En este momento, de nuestra parte, lo único que pediría como presidente del Consejo y miembro del Consejo Asesor, número uno, que tengamos unidad, unidad de criterio, unidad de visión, unidad de esfuerzo. Y sobre todo, que votemos cualquier egoísmo particular que pueda limitar el destino de nuestro sector y de nuestro país. Una de las imágenes principales en un país es la imagen que tiene el transporte. Si tenemos un transporte ordenado, organizado y que verdaderamente rinda los frutos para todos los entes, no para alguien en particular, vamos a generar un cambio en el país. No solo de imagen, sino de calidad de vida.